Poner un toquecito de tónico, eso lo ponemos donde después vamos a poner el corrector. Ese es este masaje, toda la cara antes de ponerte el maquillaje. Permite trabajar la base sin que se haga grumos, ¿no? Claro, sin que se haga grumos. Me gusta mucho la base de ilusión. Para el teatro está bueno que quede más mate. Un producto que nosotros usamos muchísimo para hidratar la piel, como reavivarla un poquito más. Con esto te vas a sentir, la piel se va a ver finita, que no se va a ver gruesa. Se ve divina. Se ve linda, ¿no? Está bueno cuando te pintás un poquito el escote aquí para que tenga el mismo color. El labio quede muy hidratada. Las cejas quedan en su lugar con encanto. Se mueven aunque vos tengas un flequillo. Que le terminamos de dar un brillo súper natural. Algún efecto para que quede un poquito más grande, más alta en la zona de acá, de arriba de la boca. Con esto lo lográs. Se nota porque este color se mimetiza con el color de la boca. Divina. Esto es muy práctico. Este producto está muy guay. Eso te lo pones así solo y ya te levanta un poco, ¿no? Mirá. Claro. ¿Quieres estar divina? Mirá, uno, dos y tres. Lo más me importa es que en la calle no te veas toda cargada. Claro. ¿No? Ese es el tema. Me encanta. ¡Bravo!